¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es que hay un hijo o no? Mi niño, mi niño está mal. ¿Qué es? Es que hay un hijo que está tirado a una tropeón. ¿Sí? Como si un chato es el fin contrario a un tropeón. Es que hay un hijo que está tirado a una tropeón. Si, está tirado a una tropeón. Que venga la cuenita, venga el camino a la tropeón. No, pero es capaz de ir a la tropeón.